Hola, muy buenas. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Hoy estoy en el barrio de Salamanca, que hemos tomado fotos de este piso que os voy a enseñar. Es una tercera planta exterior con tres balcones a la calle. Está para reformar, pero la verdad puede quedar un piso maravilloso. Son 130 metros construidos, tercera planta exterior con tres balcones y luego la distribución, pues ya ahora lo veis, pero podría quedar perfecto con tres o cuatro dormitorios. ¿Os lo enseño? Venga, vamos a ir. Ahora mismo tiene este aseo en la cocina. Tiene una fresquera ahí. Calefacción y agua caliente individual. Tiene este armario ropero. Luego tiene, por el momento, el comedor aquí. Esto perfectamente podría ser un dormitorio. Está comunicado con esta otra estancia, que podría ser otro dormitorio. A ver. Lo muestro por aquí, por el pasillo. Este es el otro. Tiene esta pequeña estancia. Este podría ser otro baño, porque por el momento tiene un único baño. Bueno, todas las estancias tienen ventana. Luego vamos por aquí. Este es el dormitorio, por así decirlo, por el momento principal, o en la actualidad principal. Y aquí llegamos a la joya de la corona. Si se quisiera un dormitorio exterior, este podría ser, se podría unir con el siguiente. Y hacer aquí un dormitorio exterior. Y hacer aquí un dormitorio vestidor, baño, un suite. Tremendo. Y es que, fijaros. Tremendo. Y hay un dormitorio exterior. tr 37 de podía öğrenci. También tenía 5 meses, 8 meses en ganz호上, 4 meses. Tremendo. Y es que, tomó. Tremendo. Asselo. ¿Qué os parece? Este es el pisito, si queréis verlo, si tenéis un cliente para ello, pues no tenéis más que llamarme, mandarme un mensaje y os lo muestro encantado. Como os he dicho al principio, esto es primicia, no está ni siquiera el anuncio puesto online aún. Estamos aquí tomando las fotos y preparando todo para sacarlo a la venta. La ubicación es espectacular y es un piso que puede quedar súper, súper, súper bien. ¿Guay? Oye, que tengáis muy buen día. Soy Robert Mangumondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. ¡Hasta luego!